Una vez más Iba yo paseando, me vieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tú estabas en pose, un poco filmando, parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Más si pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles, me acuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles, me acuerdo de ti Iba yo paseando, me vieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tú estabas en pose, un poco filmando, parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Más si pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles, me acuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique Y gocenla Allá en San Pedro ¡Voy a ver!